Soy Luis Arroco, jugador de Cogreloa y lo invito a votar para el nombre del estadio, de nuestro estadio en Calama. Así que mi votación está súper clara, espero que ustedes la compartan. Así que a mi parecer Fernando Cornejo ha sido un referente, así que espero que se lo respete. Hoy en su momento se lo prometió, así que por su familia, por todo lo que vio al club.